Música Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada que no he de olvidar No me pude resistir y escuché a mi corazón Me decía en su latir que me iba a enamorar Desde entonces todo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Y hoy que estás cerca de mí no te dejaré marchar Con amor a mí te voy a encadenar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida enseguida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arrepiento alegría No me voy a ir de ti mientras siga mi vida enseguida No me voy a ir de ti mientras siga mi vida enseguida Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida enseguida Te quiero tanto y tanto Te quiero tanto y tanto Te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arrepiento alegría Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arrepiento alegría